La primavera vino a mí y te encontré Mas el cantar del ruiseñor ya lo olvidé El invierno cruel pasa sin tu amor Cuando te perdí, todo acabó Por fin Aquel anillo tuyo que me quedó Es el tesoro máximo que guardo yo El invierno cruel pasó sin tu amor Cuando te perdí, todo acabó Todo ganado por fin Me siento triste y solo sin tu amor Mi mundo de ilusiones se derrumbó El invierno cruel pasó sin tu amor Cuando te perdí, todo acabó Todo acabó El invierno cruel pasó sin tu amor Cuando te perdí, todo acabó Todo acabó, acabó Por fin Porque tú Gracias por ver el video.